Muy bien, continuamos en Aritual.com, ahora estamos con Micael Azaro, responsable de nutrición de cultivos de Rizobacter, con la que estábamos hablando acerca de la nueva tecnología, quizás no tan nueva, pero reciente de MicroStar, con todas las ventajas que tiene desde el punto de vista logístico. Comentanos un poco cómo es esto. Sí, bueno, primero, justamente no es una tecnología nueva, en realidad es una tecnología que en Europa hace más de 15 años que se utiliza, en todos los cultivos menos en soja, porque, bueno, como todos sabemos, Europa justamente no ha desarrollado este cultivo, sí se aplica en otros cultivos como colza, girasol, maíz, y lo que hicimos desde Rizobacter fue traer la tecnología de microgranulados de Argentina, probarlo en soja, porque tenemos 20 millones de hectáreas, próximamente 22, con excelentes resultados, y nuestro desarrollo empezó hace 4 años con esa expectativa del rendimiento en soja, y poco a poco los productores que lo probaron en soja y obtuvieron buenos resultados, lo fueron incorporando a maíz, este año a trigo, a arveja, por ejemplo, a otros cultivos que abren mucho más el espectro de aplicación del producto. Y con respecto a la logística, técnicamente el producto es excelente, pero muchas veces la logística y el almacenamiento tiran más que toda la tecnología en sí. Una vez que el productor se asegura que el producto funciona, le ve de diferencial con respecto a los fertilizantes tradicionales, el manejo que tiene el producto, porque se manejan bajas dosis, estamos hablando de 20 kilos, es un producto diferente, es un microgranulado, con la posibilidad de poder trasladarlo en una camioneta o en el mismo camión de semillas, llevar semillas y fertilizantes, en la camioneta llevar fertilizantes para 40 hectáreas, que en otro momento hubiese sido impensado. ¿Cómo es este tema de la disponibilidad? Vos me comentabas que comparativamente con las fertilizantes tradicionales tenés una disponibilidad muchísimo más alta. Sí, el producto se caracteriza básicamente porque tiene una alta disponibilidad de sus elementos, lo que permite tener el fósforo, el zinc, el azufre, el nitrógeno, que es lo que compone MicroStar, disponible en el mismo ciclo del cultivo que se aplica en su totalidad, más del 95% de lo que se aplica, se puede utilizar en ese ciclo del cultivo. A diferencia de otros fertilizantes que funcionan muy bien para reconstrucción de suelos, si nosotros estamos pensando en aumentar las partes por millón de fósforo en el suelo, por ejemplo, MicroStar, la ventaja que tiene es justamente la posibilidad de aprovechar todo lo que uno aplica. Y para el productor, sobre todo el que alquila campo año a año, donde se tiene que sentar a discutir el alquiler anualmente, es una gran ventaja tener la tranquilidad de que justamente lo que invirtió se lo va a llevar en rendimiento en ese ciclo. Bueno, de todas maneras, desde Rizobacter técnicamente recomendamos hacer reconstrucción de suelos también, porque año a año se va agotando, estamos haciendo si no una extracción permanente que se va a ver en los rendimientos seguramente. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la sembradora, al bajar tanto la dosis de fertilizantes, ¿tenés que hacer algún tipo de ajuste? Sí, hay que dosificar a bajas dosis, 20 kilos es lo mínimo que estamos recomendando, pero puede variar, puede ser 35, puede ser 40, depende lo que habitualmente el productor utilizaba como fertilizante en el ciclo del cultivo, y dependiendo también, por supuesto, del cultivo. Y en ese caso va a tener que hacer los cambios en la caja de fertilizantes para poder hacer esa aplicación. Muchas cajas de sembradoras lo tienen, lo que no había surgido era la necesidad de tirar tan pocos kilos, pero muchas lo tienen. Y muchas otras, por suerte, las fábricas argentinas nos están acompañando y están agregando un cambio más para poder tirar microgranulados. Muy bien. Bueno, Miguel Azaro, la verdad, nos presenta un producto muy interesante, así que te agradecemos mucho. Gracias a vos.